Top Secret, el documento que demuestra la guerra interna en la policía. Semana tuvo acceso a un explosivo documento de un suboficial de contrainteligencia en el escándalo que hoy enfrenta al director de la policía, general Óscar Atehortúa, con su subalterno, el general William Salamanca, inspector de la policía. Se trata del llamado Cuaderno 12, un documento reservado que llegó a manos del propio ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, y que muestra claramente la dimensión del enfrentamiento. De todos los personajes de este complejo ajedrez, uno clave es el intendente jefe César Augusto Quintero. El funcionario es quien firma el detallado informe dirigido al general Salamanca, en el que se alerta sobre el supuesto proceder irregular del director de la policía, el general Atehortúa. Este documento, que es quizás la pieza más explosiva del proceso, fue remitido de Quintero a Salamanca el 22 de noviembre y luego del general Salamanca al ministro de defensa, en medio de la más absoluta reserva, el 24 de diciembre del año pasado. En el informe, conocido en exclusiva por semana, Quintero le advierte a Salamanca que se trama, comillas, una campaña de desprestigio en su contra por la lucha contra la corrupción institucional que ha liderado, cierro comillas. Quintero se despacha contra las decisiones que ha tomado la dirección y que, según él, han representado el, comillas, desmantelamiento de la contrainteligencia policial, un poco por venganza, otro por considerar inconveniente la capacidad operativa que había adquirido el área, cierro comillas. Dos nombramientos son para el intendente la punta de lanza de esa operación de desmantelamiento. Uno de ellos, el del coronel Carlos Alberto Martínez, jefe del área de contrainteligencia, el mismo que habría dicho en algunas oportunidades que había que blindar a Arde Hortúa. El otro, el jefe del grupo de asuntos internos, el coronel Carlos Antonio Ardila Rocha. Según Quintero, ambos oficiales habrían pedido información sobre dos hechos de connotación nacional que no tendrían que ver con las labores de esa división. Además, relata cómo, supuestamente, para evitar que avanzaran las investigaciones que tenían en curso, trasladaron a los investigadores, impusieron horarios extendidos y los acosaron con llamados de atención y memorandos. Dice que al equipo de contrainteligencia se le prohibió el acceso a la información fiscal que maneja la Polfa, Policía Fiscal y Aduanera, que permitía corroborar la información tributaria para determinar si los investigados habían incrementado de manera irregular su patrimonio. El informe asegura que todos esos hechos ocurrieron, comillas, con plena conciencia y total alevosía, cierro comillas, por parte del director general de la Policía. Incluso Ate Hortúa habría tratado de frenar las investigaciones de supuestas irregularidades en un multimillonario proyecto de casas fiscales en San Luis Tolima, más conocidas como CENOP-1, el mismo caso por el que hoy lo investiga la Procuraduría. El general Ate Hortúa denunció penalmente a Quintero, suboficial de contrainteligencia que presentó ese informe. Su abogado asegura que los señalamientos están preacordados dentro de la trama o complot organizado en contra del director general de la Policía. Mientras la Fiscalía acaba de archivar la investigación contra el director de la Policía por las casas fiscales, la Procuraduría enfila baterías en su contra. El procurador del caso le dio un mensaje contundente, comillas, llegará el momento en el que o usted cumple sus funciones como director de la Policía o se defiende en este juicio, cierro comillas. Por su parte, el general Salamanca, testigo clave dentro del proceso contra Ate Hortúa, ha denunciado incluso seguimientos a él y a su familia, indicando que teme por su seguridad.